El sexenio de Andrés Manuel López Obrador ya entró a su segunda mitad y 2022 será muy intenso políticamente. El inicio del año estará marcado por la ruta hacia la realización de la consulta de revocación de mandato de presidente de la república. Será la primera vez que los ciudadanos puedan participar en este ejercicio que se realizará el 10 de abril. Pero la 4T se ha encargado de convertir este mecanismo en un despliegue de propaganda pro AMLO. Incluso, su realización aún está en vilo, pues los amlistas no han podido recabar las firmas necesarias para que se lleve a cabo. Y aun si el INE valida dichas firmas, está en juego su realización, debido a que la 4T le recortó casi 5 mil millones de pesos al órgano electoral. Por otra parte, el 3 de abril iniciarán las campañas para seis gobernaturas, Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas. Y aunque en las elecciones de 2021 la oposición logró frenar a Morena y a sus aliados en la Cámara de Diputados y en la CDMX, el panorama es poco alentador para el PAN, pues se filtró un audio en el que su líder nacional, Marco Cortés, aseguró que el blanqueazul solo tiene posibilidades de ganar en Aguascalientes. También en abril se prevé que el Congreso, es decir, tanto la Cámara de Diputados como el Senado, discutan la polémica reforma eléctrica que propuso AMLO. La 4T quiere que el Estado recupere el monopolio de la generación de electricidad, poniendo en riesgo la transición hacia energías más limpias y elevando el riesgo de apagones por la ineptitud de la Comisión Federal de Electricidad que encabeza Manuel Bartlett. También se prevé que AMLO envíe dos reformas más al Congreso, una político electoral para mantener su asedio al Instituto Nacional Electoral. El presidente ha dicho que quiere que auténticos demócratas estén al frente del INE y entre las modificaciones que perfiló se encuentran reducir el presupuesto asignado a los procesos electorales, además de eliminar la figura de los legisladores de representación proporcional, la misma que a finales de los años 70 le permitió tener representación en el Congreso a la izquierda. De concretarse, se acabaría con 200 diputados federales y con 32 senadores. Y la otra reforma de AMLO se trata de trasladar a la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la Secretaría de la Defensa Nacional. Aunque nació como un supuesto cuerpo civil, la Guardia Nacional está integrada y controlada por militares. Con esta reforma, AMLO profundizaría aún más la militarización del país, pues le ha entregado al Ejército y la Marina múltiples proyectos y nuevas funciones. De pasar, la seguridad pública del país quedaría en manos de militares a nivel constitucional. El próximo año también se inaugurarán, según AMLO, dos de las tres megaobras de su sexenio. En marzo de 2022 comenzará a operar el aeropuerto de Santa Lucía, cuyo nombre oficial es Felipe Ángeles. La terminal aérea registra un avance del 75%. A menos de cuatro meses de la fecha que marcó AMLO, solo Volaris y Viva Aerobús han anunciado rutas comerciales desde Santa Lucía. La mayoría de las aerolíneas mantienen silencio, debido a las dudas que persisten sobre el rediseño del espacio aéreo del Valle de México. Y para julio, López Obrador prevé cortar el listón de la refinería de Dos Bocas en Tabasco, que se llamará Olmeca. Según la Secretaría de Energía, la obra lleva un 69% de avance. Pero aunque sea concluida en tiempo y forma, diversos análisis han demostrado que esta obra generará poquísimas utilidades para Pemex y por ende para el erario. Así pinta el 2022, el cuarto año del fallido gobierno de López Obrador. ¡Suscríbete al canal!